Mi personaje en la serie es Damián Blasco, que es un hombre fundamentalmente bueno. Es un empresario ambicioso que pretende instalar una droguería, perfumería en el barrio, en un negocio en el que le está ayudando su hija. No cuenta con el apoyo de su mujer, pero es un hombre que se ha hecho a sí mismo, que es un trabajador y a pesar de los inconvenientes familiares y de que su esposa está en contra, a pesar de la preocupación que tiene por un hijo que se dedica al teatro y que no quiere seguir los negocios de su padre, pues él se empeña en sacar adelante esa perfumería Blasco que no sabemos si funcionará o no funcionará. Es fundamentalmente un hombre que quiere mucho a su familia, sobre todo a su hija, se preocupa por su hijo, una buena persona al fin y al cabo. Damián se casó con Juana porque Juana le prometía un futuro económicamente estable, más que decir que por dinero que sería un poco crudo, es más eso, decir bueno voy a tener una estabilidad laboral en mi vida, pero claro en esas cosas como todos sabemos siempre se paga un peaje. Y el peaje que pagan es tener una relación bastante árida, una relación bastante dura, en la que cada uno se campa a sus anchas por donde puede e intenta buscar la felicidad fuera de la alcoba, que es una serie consolidada y rodada donde los equipos están muy bien engrasados y donde se trabaja con mucha facilidad y de una forma muy cómoda. Yo ya había tenido experiencia con Diagonal, que es una productora estupenda, en el proyectazo estrella de la temporada que fue Isabel y el hecho de entrar aquí parece que entro en una familia que ya conocía y donde se trabaja muy a gusto, bueno, con trabajo, pero muy fácil, por otro lado. Sí, sí, lleva tantos años que alguna vez he visto, tengo amigos que han estado en la serie y he querido verlos, pero bueno, no he sido seguidor porque no soy seguidor de televisión en general, como comprenderás, me parece que es una serie estupenda, con una ambientación fantástica que ha ido recorriendo una larga temporada de la historia reciente española y en cuanto a ambientación, en cuanto a rigor histórico y en cuanto a interpretación y dirección, me parece una serie perfecta para el objetivo que cumple y para el horario en el que se mide. Pues como un apestado, cuando me vieron dijeron que no querían que estuviera, dijeron, por favor, ese que se vaya, está muy gordo, tenía que haber adelgazado antes de entrar en la serie, en fin, es broma, ¿no? Pues como lo han acogido, pues fantásticamente, no hay más que leer los tuits de Ana Milán por ahí diciendo que cuando le dijeron que ella iba a estar en la serie inmediatamente aceptó y quiso trabajar, que eso, pues bueno, me abruma y le agradezco muchísimo esos comentarios, estoy con Daniel Freire, con el que ya había trabajado, con actores jóvenes como Ferran Villajosana o Sara Rivero, que son un encanto, son mis hijos y la verdad es que prácticamente nos conocemos todos y nos aceptamos muy bien, a pesar de ser todos de la misma profesión. Es extraño que a mí me den personajes de bueno, ya sabéis que tengo un largo currículum haciendo malos y personajes desagradables, ambiciosos y con un pasado oscuro. Y este personaje, bueno, es un personaje que es muy franco, es como es y sobre todo puedo trabajarlo como soy yo prácticamente en la vida real. Hombre, reprimiéndome un poco, ¿no? Porque si me pusiera a hacer las locuras que hago yo en mi casa, pues no sería Damián, sería uno para encerrar en un manicomio. Pero bueno, es un personaje agradable y sobre todo, como he dicho al principio, es una buena persona. Desde aquí, desde la Plaza de los Frutos, os mando un saludo para la web de Amar y a todos los seguidores, pues con muchísimo cariño.